El director del Torito en Cancún reconoció que ha bajado el índice de detenciones entre los jóvenes en cuanto a estado de ebriedad se refiere y un repunte en la población mayor, es decir de 36 a 40 años aproximadamente, pero precisamente no es porque los jóvenes hayan decidido tomar menos, sino por la información que reciben en internet sobre la ubicación de los operativos antialcohol. La edad promedio de la gente que está en el centro de retención por alcoholímetro va de los 38 a los 50 años, que es la gente que no está 100% atenta de su teléfono, no tiene los chats abiertos toda la noche y no está en Twitter, no está en Facebook. Y es que donde se instala un alcoholímetro por medio de las redes sociales se pasa en el comentario, de tal manera que evaden a la justicia y en ese sentido los accidentes ocurren, aunque para muchos el perseguir a conductores ebrios es mucho más riesgoso. Ha disminuido entre los jóvenes, que es quienes están pasándose la información, que eso es conciencia de cada uno, porque la verdad a mí, si entran o no entran, a mí no me afecta, a quien afecta es un accidente en la calle, afectan a su familia cuando choquen y tengan que pagar tres vehículos que se llevaron o la banqueta que tienen que pagar a mí, si entran o no entran, la verdad no me afecta. El hecho es que también el evitar el alcoholímetro va a dar como resultado que las personas ahorren una cantidad importante, ya que al caer en este, le sacan un ojo de la cara. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.